Gracias, gracias, maravilloso. Muchas gracias, de verdad. Sois maravillosos, y lo sabéis, y maravillosa sobre todo. Bueno, buenas noches, empezamos con algo inédito en España. Mira, tenemos un nuevo caso de corrupción. ¡Oh, my God! Hoy ha habido detenciones en varios ayuntamientos por la contratación irregular de semáforos. Me encanta. Sí, porque dentro de la corrupción, pues vamos innovando también, ¿eh? No todo va a ser mordidas y aeropuertos. No, no, semáforos. La prensa hablaba de macrooperación policial, pero a la vez lo ilustraban, la noticia, con una imagen del dispositivo. Vamos a verlo. Que, a ver, es una cinta mal atada a una furgoneta y un contenedor, ¿sabéis? Claro, tú ves las películas de americanas, venga, no hay nada que ver, disuélvense. Y aquí viene un español, dice, aquí mismo, aquí mismo en el... En lo del vidrio, ¿sabes? Unas medidas de seguridad acojonantes. Las mismas que tiene Urdangarín en la cárcel. Que se ve que aquello es una suite. Bueno, presuntamente la trama esta de los semáforos realizaba adjudicaciones a dedo a cambio de mordidas. Hasta aquí lo normal. Pero la novedad es que los detenidos son del PP, del PSOE y de Ciudadanos. ¿Qué te parece su primera trama corrupta, chispas? Una palabra para ellos. Qué ilusión. Qué ilusión. Una ilusión. En el partido y yo teníamos corrupcioncitos. ¿De quién es esa corrupcioncita? ¿De quién son esos ojitos? Les ha salido bonita, ha pesado unos cuantos kilos, lo mismo que han arramblado, ¿sabes? Bueno, ahora entiendo lo que nos quería decir Carmena con estos semáforos. Decía, esos señores no son gays cogidos de la mano. Son un empresario y un concejal. Pasándose un sobrecico. Bueno. Uno de los detenidos de Ciudadanos se llama Sadat Maraña. Me encanta el nombre. Asesor del partido en la Diputación de León, porque se ve que en León hay que asesorar mucho todo el rato. Y para quien no lo conozca es este. Bueno, de los dos es el que en la cabeza no tiene una maraña, ¿no? Ahí está como a tope con todo. Bien, ¿sabes que normalmente a los políticos les sacan tweets de hace años para sacarle los colores, no? Pues con Sadat no hace falta. Ha bastado con mirar el último que ha colgado hace diez horas, ¿sabes? Es así. Mira, decía así el tweet, dice, están despedazando España y nuestras instituciones. Bravo, Sadat, muy bien calculado. Ayer parecía que estaba indignado por la corrupción. Hoy sabemos que lo estaba por la competencia. Claro, porque... En fin, ahora solo queda saber qué semáforo había colocado ilegalmente cada partido. Yo creo que tengo la clave para diferenciarlos. Vamos a ver, estos son los de Ciudadanos, por ejemplo. Son el tal. Está clarísimo, siempre en ámbar. Excepto cuando hay elecciones que cambian de color con el que puedan pactar un poquito. Los del PP son fácil de reconocer. Todas las luces son de prohibidos girar a la izquierda. Eso es así. Lo entienden muy bien. Y los del PSOE, pues bueno, igual que los del PP y a veces menos rojos. Eso es así. Oye, por cierto, Aznar. Tengo que hablar de Aznar. Lo siento. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Ya lo sé. Dice, joder, hostia, André, yo estoy aquí para reírme. Ya, ya, ya. Lo cuento rapidito. Hoy Aznar, el expresidente omnipresente, ha hecho su aparición en Onda Cero. Cuidado, compañero. Uno del público ha hecho así. Uy. Porque se ha imaginado a Aznar. Llega el presidente, expresidente, y aparece. Se sube a la silla. Y venga a alargar. Él sigue a lo suyo. Ya sabes cómo es. Muy perseverante en sus ideas. Ha dicho muchas cosas, quizá demasiadas. Pero entre ellas dice, está más encantado. Dice, la sentencia de la Gürtel es opinable. Es opinable. ¿Qué te ha parecido la sentencia? ¿Opinable? Pero bien o mal. Claro, si tiramos por ahí, José María, todo es opinable. Que 12 de los 14 ministros de tu gobierno están imputados. Coño, opinable también, ¿no? Claro. ¿Qué? Tu hijo a lo mejor se está forrando con fondos buitre. ¿Opinable un poquito también? ¿Que hacías 2.000 abdominales al día? Eso no me lo creo. Eso no me lo creo. Ni opinable ni nada. También le han preguntado a Aznar por las primarias de su partido. Y ha dicho que no se ha inscrito para votar. Va de duro. Va de duro. No he inscrito. Dice que no sabe si está al corriente de pago. Claro, como el PP nunca piden facturas, pues, tienes que mirar ahí, no lo sabes. Y otra perla, otra perlita que ha soltado es que hay que refundar el PP porque hay riesgo de extinción. Claro, ha visto la nueva de Jurassic Park y se ha acojonado, ¿no? Lo que pasa es que el tema de la renovación es complicado porque se les han adelantado. El PP ya se refundó y se llama Ciudadanos. Ya dejo a Dabar Darnar, ya déjate. Oye, hoy hemos sabido que Íñigo y Rejón se ha visto envuelto en una pelea en un bar en Santiago de Compostela. Es el freilán de las izquierdas, ¿eh? Nada grave. Cosas de chiquillos. Por lo visto, por lo visto, hubo una pequeña discusión, la cosa se calentó. Rejón se fue diciendo, a la asamblea de confluencia de mareas, vas. En un bar de noche, ¿sabes? Y el otro, ¿qué me está contando? Bueno, lo malo es que luego Rejón se lleva una bronca de Pablo Iglesias y le han castigado sin salir de la sede del partido, ¿eh? Dice, ¿y puedo ver la tele? Intereconomía. Madre mía, ¿cómo está últimamente Rejón? Está rebelde, ¿eh? Si no acuérdate de ese reportaje para Squire que se hizo, fíjate que ya estaba como, eh, cuelito conmigo. ¿Sabes? Yo creo que entre esto y la pelea, este hombre, este chaval, ha entrado en la edad del pavo. Como siga en este plan, le van a mandar al de hermano mayor. Yo te digo eso. Nosotros hemos conseguido exclusiva imágenes de la pelea. Vamos a verlas. Ahí está. Venga, dale. Toma. Vamos, ¿verdad? Oh, cuidado. Cuidado que estoy muy loco. Que estoy muy loco. Bienvenidos a Leitmotiv en Movistar. Venga, vamos. ¡Venga, vamos! Muchas gracias. Gracias a todos. Esta noche tendremos con nosotros a dos compañeros de la comedia, dos locos entrañables y necesarios. Son Edu Galán y Darío Adanti, de Mongolia, que van a estrenar el nuevo espectáculo este fin de semana y van a venir aquí a contarlo. Y además descubriremos y escucharemos en directo al niño de Elche. Vamos a hablar con él. Una de las revelaciones para nosotros de esta temporada. Le hemos podido que vuelva en los últimos días del programa. Y muchas cosas más. Pero antes, es momento de inaugurar un nuevo espacio. Estrenamos la última sección. Así somos. Se trata de un concurso que es posible gracias al talento de Raúl Pérez. Se llama Saber y Ganar. Mira. Bienvenidos a Saber y Ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos, señoras y señores. Soy Jordi Hurtado. Acabo de salir de mi bolsa de formol. Con un objetivo. Presentar este programa donde hoy se baten en duelo dos grandes periodistas y también Carlos Herrera. Bueno, antes que nada, vamos a saludar a nuestra compañera Pilar, que siempre nos aporta datos muy interesantes. Hoy estás más atractiva que nunca, ¿eh, Pilar? Pues tú estás como siempre. Literalmente. Muchas gracias, Pilar. Hoy tenemos concursando a Iñaki Gabilondo, periodista de raza y presentador de Cuando yo no esté. Él. Porque yo siempre voy a estar. Buenas y acerosas noches, Jordi. La verdad es que no sabemos qué nos deparará esta velada llena de incógnitas en las que os daré mil y unas respuestas, pero como siempre, no me haréis ni puto caso. Una vez más. Tampoco me haré... Vale, vale, Iñaki. Ya, sí, sí, perfecto. También tenemos con nosotros a un periodista andaluz. Ay, Andalucía. Ole, qué arte mi arma. La andalusí que te vi, Carlos Herrera. Buenas noches, Jorge. La verdad es que es un placer estar aquí en Saber y Ganar. Aunque si quieres ganar de verdad, Parador Montesinos. Come bien y planta un pino. ¡Oh, madre mía! Y el tercer concursante es Antonio García Ferreras. ¡Bienvenido! Me gusta mucho, Jordi. Me encantas. Eres todo lo contrario que mi mujer. Cuando haces una pregunta, dejas terminar la respuesta. Gracias, muchísimas gracias, Antonio García Ferreras. Vamos a empezar. Iñaki, pregunta para ti. ¿Cuándo se estrenó la película El acorazado Potenkin? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque sin duda hablamos de una rocambolesca pieza cinematográfica que relata los hechos acaecidos en junio de 1905. Yo ya predije que ese iba a ser un punto de inflexión. ¡Muy tiempo! Fue en 1925, justo cuando acabé la universidad. Bueno, vamos a seguir con Carlos Herrera. Pero atención, porque Pilar nos trae una curiosidad. Bueno, mejor vamos con la pregunta para Carlos. Gracias, Pilar, déjalo. Atento. Nombre que recibe la planta que deriva del griego diplotaxis. ¡Jamón! ¡No es correcto! Bueno, pues cápita de Huelva. Vinito de la Rioja, rabo de toro de Osborne. Eso es maravilloso. ¡No es correcto! Antonio, vamos contigo. ¿Cuál es la capacidad de la precipitación de la zona de retención del pluviómetro? ¿A quién envía la pregunta? A Cristina Pardo. Ella está en casa, pero bueno, su flequillo está en el Congreso siguiendo el pleno. ¿Vale? ¡No es correcto! ¡Carlos Pratín! ¡Jamón! Ni puto caso. No me hacéis ni puto caso. ¡Nada! ¡No es correcto! ¡Lástima! ¡Tiempo! ¡Vaya, tenemos que dejarlo aquí! ¿Verdad que sí, Pilar? Pues sí, hasta mañana. Gracias a los tres, de verdad, voy a robarle un alma a un niño y me voy a dormir. ¡Gracias! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!